7ª fecha del Campeonato Nacional de Motocross en San Marcos Ocotepeque Contaremos con los mejores corredores de Centroamérica También habrá música en vivo, grupos coreográficos, el show de las bellísimas modelos Estará la bella Madiza Caravante del famoso programa A Toda Máquina No te lo puedes perder, habla muchas sorpresas más Ven este sábado 22 y domingo 23 de septiembre a la pista Toursport Center Carretera que conduce a Lempira, kilómetro 2, Walhoco De las 9 de la mañana en adelante, venga a disfrutar de este gran evento Precio de entrada, 100 Lempiras, niños menores de 9 años entran gratis ¡Patrocinan! El ritmo no apto para cardíacos